La prensa internacional detaca hoy dos informaciones, una que tiene que ver con nosotros que es un análisis que hace el Foro Económico Mundial de Davo que se inició ayer y hace una consideración de las proyecciones de la economía globales para este año y en la región de Latinoamérica particulariza algo con la República Dominicana, no sé si lo vio el mundo. No lo llegue a ver, no, realmente. Dice que República Dominicana está colocada en un privilegiado lugar en el orden del comportamiento de su economía, pero que tiene la amenaza que tienen todas las economías del mundo con el asunto de la presión inflacionaria y el temor de una recesión que afecte a todos. Bueno, don Freddy, el problema es que este año uno se alegra cuando uno ve esas proyecciones. Quiero decir que posiblemente la República Dominicana pasará con una de las mejores notas en América Latina. Tiene los fundamentos macroeconómicos y lo ha mantenido de manera sostenida para uno permitirse prevenir y augurar que así será. Ahora, el tema es que cuando usted piensa que las grandes economías del mundo, las grandes potencias de Estados Unidos, Europa y China van a entrar en recesión y que de manera muy particular, que es lo que lo que me preocupa a mí, don Freddy, es lo siguiente. Y creo que ayer hablé un poco de eso. El problema es que noviembre, diciembre y enero han presentado una espiral inflacionaria en la República Dominicana. Recuérdese que más o menos desde mayo hasta octubre la inflación había venido cediendo y por eso en mayo del año pasado estaba más o menos en 9.61% y ya para octubre estaba en 7.40% y sin embargo finalizó en 7.83% porque en noviembre, en diciembre y en lo que va de enero se nota una espiral inflacionaria. Pero como todavía no tenemos los números de enero sino que presumimos. Pero noviembre y diciembre se incrementó la inflación y por eso pasamos de 7.61% a 7.83%. Y usted sabe que iniciando el año lo que se está hablando es de prohibición de importaciones de huevos, problemas con el plátano, etcétera, etcétera, porque están aumentando de precio. Y eso le dificulta, esa situación le dificulta al gobierno aplicar políticas monetarias y fiscales expansivas que son las que catalizan el crecimiento, sino que se va a ver obligado en cualquier momento a tener que, bueno, a aumentar la tasa de interés. Que es lo que se presume que va a pasar a principios, a finales de este mes con la Reserva Federal. Ese va a ser el comportamiento posiblemente de las otras economías, de los bancos monetarios de las otras economías. Y eso va a ralentizar el consumo, va a ralentizar la inversión. Nosotros somos un país que dependemos básicamente en nuestro crecimiento de factores externos. La remesa, la inversión en turismo, la llegada del turista y zona franca. Que todos son factores exógenos que impulsan el crecimiento económico. La inversión extranjera directa también, especialmente en turismo. Entonces, no puede al mismo tiempo el gobierno impulsar de una manera muy agresiva a través de la inversión pública el crecimiento económico porque eso presiona la inversión. Entonces, el gobierno está más o menos atrapado, como todas las economías, en una especie de estanflación. Inflación, pero con paralización de la actividad económica. Por eso, yo no auguro que este año va a ser muy bueno. No va a ser terrible como en otra economía, que apenas crecerá un 1%, un 2%. Aquí creceremos entre un 4, 4.5, que sigue siendo muy aceptable para lo que se ve a nivel global. Así es. La otra información en el aspecto internacional que se destaca hoy en la prensa del mundo es un accidente que ocurrió en Ucrania. Un accidente aéreo de un helicóptero militar donde viajaba el ministro de interior y su equipo, su gabinete completo. Fallecieron en total unas 18 personas. No fue un accidente de la guerra. O sea, no fue que el helicóptero del ministro del interior fue atacado por otra aeronave. No, no, no. Fue un accidente normal de aviación. Lo único que ocurrió en una zona urbana próximo a una guardería infantil. Y eso se destaca a grandes titulares porque es un país que está en guerra y lo primero que uno sospecha es, bueno, eso quizás fue parte de un ataque. Sin embargo, no es así. En el orden de lo que, volviendo al tema de Fitur, he visto cómo el ministro de Turismo, el gerente administrador del Banco de Reserva y el gerente administrador del Banco Popular, hoy, dieron declaraciones consecutivas, uno detrás del otro, sobre las grandes inversiones que se proyectan para el sector turístico en el país para este año. Estamos hablando del orden de los 2.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Oh, pero muchísimo. Bueno, don Freddy, fíjese una cosa. Precisamente esa variable que usted está mencionando puede venir a hacer esa jugada que tiene el gobierno para poder proyectar un crecimiento por encima de lo que uno así estipula. Porque uno solamente puede, uno puede, como dicen los economistas, ser tripárico. O sea, en variables constantes. Pero si viene algo extraordinario, como es el hecho de que a través de Fitur, cuando generalmente la República Dominicana entra entre 2.000 y 2.500 millones de dólares en inversión extranjera directa, que solamente... Eso es una inyección extraordinaria. Una inyección extraordinaria, por supuesto. Eso va a permitir incluso que, como va a haber una entrada de dólares extraordinaria, eso puede permitir que el gobierno haga inversiones extraordinarias porque el peso dominicano va a estar respaldado por esa inyección extraordinaria de dólares y eso no va a provocar inflación. Así que ojalá que eso pase y eso permite entonces que también el gobierno internamente pueda impulsar el crecimiento a través de la inversión. Bueno, los tres bancos, el Reserva Popular y el VHD, están gestionando captar inversiones para 3.000 nuevas habitaciones. 1.000 en Puerto Plata, 1.000 en Minche y 1.000 en Punta Cana. Esto sería maravilloso. Sí, y no se menciona la de Pro Pedernal. Sí, claro. Se nos terminó el tiempo, mundo. No, Freddy. Tenemos que despedirnos de nuestros televidentes, como siempre, invitándole a que mañana al mediodía, como cada día, estén con nosotros en EN Meridiana. Gracias. 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 Gracias.